¡Tripulante! ¡Vamos! Ángel Rata ¡Como me gusta Ser tripulante! ¡Como me gusta Ser tripulante! Tararararara Eh... Voy a hacer de detective Voy a hacer de... ¡Oh! ¡Soy una linterna! ¡Tututututu! El foco va por ti, impostor ¡Un cerdillo! ¡Ay! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¿Quién murió? ¡Ángel! Una persona que... Que es Lesosis ¿Cómo? ¡Joder! Me tiene que estar odiando Ángel, tío. ¿Cómo que es Lesosis? Escúchame, escúchame Puedo descartar a una persona que es Lesosis Yo estoy tirando la basura Y yo estoy contigo ¿Dónde está? Yo también estoy contigo, Lesosis ¿Dónde es ese el resto? Decidmelo rápidamente Alexi, ¿por qué te sientes mal? Ahora lo entenderéis. Bajando del pasillo Hacia electricidad, por motor inferior ¡Joder! Me he entrado de todo A ver, volvemos a decir todo esa nada Sí, yo estaba con Lesosis Haciendo la misión ¿Quién estaba a la derecha? Yo Yo no Yo no Es Ernie Es que... Dime ¿Estaba con nosotros Aroya ahí tirándola de esto? Porque las ojos... Sí, yo estaba en hojita No, no, Aroya, Aroya A ver, es invisible, ¿eh? Es invisible Aroya Ah, vale, vale Escucha, escucha, yo he visto el nombre de Lesosis Solo les... Escucha, yo estaba en Meteoritos He visto que Malcaide estaba en Meteoritos también No sé quién había más conmigo Y de repente salió la luz Y me he enterado Y me he enterado De que tenía que darle a reportar Porque estaba mi rollo Hablando de una cosa con el chat Y me... O sea, lo he escuchado He escuchado Y entonces he dicho Pero no he visto Estaba Malcaide al lado de Meteoritos Pero yo no sé Si es que está loco Lo mata y se queda al lado O que no tiene nada que ver No, no, por favor No, Malcaide no No, Malcaide no Escucha, pero de todas maneras Malcaide Tú lo tendrías que haber visto, ¿no? Es que yo estaba igual que tú, tío Viendo el chat O sea, me he despistado He visto a Jesús, creo He visto a Jesús Viendo el chat Terrible Terrible Una cosa rápida Si a Lesbio está diciendo Que ha oído el cuchillo Y ha reportado en el acto Sí Pues sí A ver, que yo voy a ser tranquilamente Pero de verdad que no soy He hecho la descarga de arriba Y estoy haciendo meteoritos Con un tripulante Eh, la cosa es ¿Ha visto el cuerpo caer? No, no Vaya pregunta, eh, Vegetta Es que tú vas a pillar Vale Votemos a Kasper Yo estaba a la izquierda Yo estaba a la izquierda Vale, caeré yo, ¿por qué? Estoy simplemente viendo si te botan los impostores, Vegetta Tú, esto es mindgame Exacto Si es que no te enteras Esa regla este no te ha botado ni el impostor Mal calle que estamos a mongas Mindgame Minecraft Eh, sube un foco Sube un foco Por favor, vengan hacia el foco Mindgame, Jesús Mindgame Es mindgame A ver Hola, chicos Les os y Brasper Jesús ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va la reparación de la nave? ¿Va bien? ¿Nos salvamos o no? Eh, Brasper ¿Nos salvamos? No me dejéis solo No me dejéis solo Por favor, en este sufrimiento Como se mueve la trampilla Estoy muerto Chicos Ha muerto a Lesby He escuchado un grito gregoriano por ahí Ha muerto a Lesby seguro Jesús, ¿estás seguro de que eso era un grito? Yo lo veo como otra cosa Un grillo, un grillo Un grillo Ha muerto a Lesby 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 por el lado derecho Les os y aquí ¿Quién más ha estado por aquí? ¿Eso dónde es? ¿Navegación? ¡Oh! 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 Que la verdad fuera yo impostor Venga, venga Si yo fuera impostor Venga, diga algo, Brasper, por favor Que lo has pillado No, que diga algo, Brasper No, no, no Que yo no escucha la Brasper Pues yo he ido desde donde está Meteorito He visto subir a Jesús Y creo que es Jesús Porque Vegetta ha ido para las hojas Estaba en las hojas Yo estoy haciendo hojas ahora mismo Escuchad, escuchad Sí, sí, sí Escuchad No, pero escuchad Escuchad Sí, sí, sí Pero mira Si el Erni El Erni estaba en cámaras Por eso está tan feliz Estoy feliz, estoy feliz ¿El cadáver dónde está? Estoy feliz ¿El cadáver está justo Por donde has pasado tú ahora mismo? Eh, ¿en las hojas O en el pasillo? Si lo peor es que lo vais a sacar vosotros solos Ya, ya, lo sé, lo sé Eso sí O sea, Erni Gracias ¿Dónde, dónde, dónde? No, eso sí Sé que tú no eres Di Lo acabo de decir, tío En el pasillo Vamos a ver En el pasillo Que hay mucho pasillo En esta nave, hombre Dime cuál Vamos a ver Erni No sabes Habla Di quién ha sido ¿A quién se le ha comido la lengua al gato? A Casper Boy Casper Boy ¿Qué pasa delante tú ya? No, 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 no Que, 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 que deis vueltas igual Votadme si queréis A ver, ¿a qué no hay que votar? Que me lo he hecho No, 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 no No escucho, no entiendo Sí, le gusta mucho hacer eso Sí, sí, tío No, o sea, lo que no O lo estoy diciendo ¿Quién tiene un gato? O es Braxter Que ha cogido Y ha matado y ha reportado O es, eh No, no, no No es Jesús Es Braxter Os digo por qué Vamos a ver Me he cruzado con Jesús Jesús, ¿me has visto, no? Sí, sí, te he visto Vale, me he cruzado contigo Me he metido a hacer la misión Y según eso Braxter ha reportado cuerpo Cuando yo he bajado No había ningún cuerpo No puede ser Jesús Claro, pero Vegetta Que yo te he visto meterte a hojas Y he visto a Jesús Salir del pasillo de la derecha Y el cadáver está... Yo me he cruzado con Braxter A ver, ha sido Casper Boy Que le ha cortado el cuello Por eso Se lo ha visto en cámaras Ya está, tío No, 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 no le votéis No le votéis Esperad Erni, ¿por qué ibas por abajo Y no por arriba? ¿Cómo que por qué ibas por abajo Y no por arriba? Es que las liadas estas Que hacéis, tío Es que las liadas estas Que hacéis, tío Que me está poniendo verde ahora mismo No lo veis Que se ha silenciado Vegetta Vegetta Te quiero mucho Pero te he visto Vegetta Te he visto Te he visto O sea ¿Estamos tontos o qué? ¿Estamos tontos o tontos? Ok Acabó la leche Lo he visto Ahora tengo que buscar Al siguiente impostor Sanán Braxter Tú estabas defendiendo Vegetta Eso sí Tú también No, eso sí Tú no Tú no Me he equivocado Voy por abajo Jesús, tú es por arriba Nos dividimos Dividirse es poder Vamos para allá Y si fuera mariner Encontraría el dinero Del banco Ay, ay, ay Bueno Chicos Tengo al otro Es marcaide No voy a andar con chiquitas Como antes Como Casperboy Es marcaide Ha salido del oxígeno de abajo Y estaba el cuerpo ahí muerto Ernie, Ernie ¿De verdad que has visto A Casperboy? Escúchame Tengo A ver, a ver Calma, calma Calma No, no, no Yo no lo votaba No, no, no Vale, vale No, votame Lo que quieras Mira Es más Voy a hacer la de siempre Me voto Vale, salgo del cadáver Yo fui hacia ahí Porque pensaba ¿Pero por qué no reportaste entonces? Porque no me suele reportar Yo fui hacia ahí Y me di cuenta que la flecha Era hacia arriba Bueno Y subiste para cafetería Y estaba yendo por cafetería Tú has quitado el oxígeno de abajo Malcaide No, no, no Que sí, que salgo O sea Iba hacia el oxígeno Y luego me di cuenta De que ese oxígeno Ya está arreglado Y estaba yendo Hacia arriba Lo acabo de ver Subir a cafetería Pero justo en plan No, que sí Que puede haberlo matado Pero yo estoy con mis Señor Dago Muchísimas gracias 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 Vamos Chicos Qué malcaide Qué malcaide Confiar en mí Por favor Que le he visto Ernie nos está haciendo la trama No No es trama No, no, no Lo tengo en serio Braster Braster No votes aún Que déjame que Braster Confía en mí Has confiado antes Vale, sí Acabas votándome a mí Déjame 10 segundos Ya como Cuando Sí, sí Que luego voy a morir Sí, no Ernie se ha venido arriba Con lo de Vegetta Que la pillan en cámaras Y ahora pues Y te he pillado otra vez a ti O sea Ha sido golpe de suerte No, no, no Cuando me votes Ahora cuando me votes Os voy a explicar la cosa Si no me echáis a mí luego Si queréis Déjame, venga, habla Una cosa rápida Una cosa rápida Malkaide Ya tienes todos los votos Da igual Por eso Como soy tripulante Como soy tripulante Quiero ayudar a la nave Porque soy buen tripulante Serán Jesús y Ernie Están haciendo Que no, que no Que no, que no A Lesbi En serio A ver Déjame hablar Ernie Si tú No hablas Quedan 10 segundos Si no has parado de hablar Si has visto Es que no puedo acabar Si has visto a Vegetta Matar Y sabes que es él Ahora no va a acabar la partida Así que piensa que Vale, vale Va a acabar Traster, va a acabar Si no me echáis Va a acabar No, pero es que no se acaba No, Ernie No te vas a echar Porque, o sea A ver Va a acabar Va a acabar Esto es main game Esto es main game O sea, es imposible Que no haya visto cada vez Es imposible Pasó a mejor vida Malcaide Estamos fritos ¡Ostras! 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 Pero, ¿por qué no reporta Malcaide? Terrible Entiendo Podéis echarme Os dejo Escúchame ¿Por qué no reporta Malcaide, tío? O sea Main game, tú Pero bueno, Malcaide Terrible Terrible Tengo que buscar al otro impostor A lesb no lo hagas 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 Ernie Escúchame No, no He estado a punto de no votar a Malcaide Por el simple hecho de decir Pero escúchame Malcaide venía Venía a cinco metros O sea Bueno, menos Estaba dentro de la administración Malcaide ¿Cómo no reporta? De verdad Escúchame Es que es terrible esto Lo que está sucediendo De verdad que no sale a cuenta De verdad Echar a Ernie No A lesb No Dejame hablar Que Malcaide lo me ha dejado hablar Se ha comido los 120 segundos Esto Como ha dicho el antes Esto es main game El Ernie No le toca nunca de impostor ¿Vale? Cuando le toca Está cagado No va a hacer esta jugada Tante enfermo Es enfermo mental Completamente Pero eres su novia Pero eres su novia ¿O qué? Sí Es mi novia Alempi Alempi No quieras ganar Echándome rata Alempi Eres tú Alempi 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 Eres tú Estoy dispuesto A perder la partida Para que se vaya Ernie Tengo un retrato robot Es que solo falta Solo falta que se le escuche O sea Toma por Alempi ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? No No Tengo un retrato robot De asesino No, no, no Cuando yo he dicho Mira a Alempi Es que son Ernie y Jesús Que no En plaster En plaster Aroya Esquipea Por favor Manda besazos A todos Esquipea Por favor Por favor Aroya Compañera Amiga Camarada Esquipea Sálvame la vida Sálvame Sálvame la vida Que no Que ha salido A tres metros Del cadáver Por favor Aroya Escúchame una cosa Aroya Sálvame la vida Por favor Aroya Estoy en la cuerda floja El plaster tío El plaster La están liando Madre mía Aroya 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 Es que sabes Un pesazo Aroya Os voy a decir por qué Y es que Ernie Echó a Vegetta Y Vegetta Si que era Vamos, vamos Gracias Aroya Ostras Y Vegetta Ni siquiera se defendió Cuando no se defendió Porque es él Entre tú y Blaster Está Alempi Bien Estoy vivo Vivo Han confiado en mí Confío en Aroya Y confío en Jesús Por favor No quiero morir Soy Ernie Sible No porque sea invisible Sino porque soy muy sensible A ver También podemos ganar por misiones Pero sigo Sigo Con lo de Alep Alep Se me han puesto Los huevecillos de corbata Alep 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 No he entendido Por qué No ha reportado Malcaide Alep 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 Por favor Me acabas de romper el culo Alep O sea Como Estás Estás muy cerca De conseguir esta partida Ernie No Ernie No, no Alep Alep Escúchame A ver ¿Dónde está acá a ver Ernie? Pues Mira He entrado en electricidad Un metro Me he salido Ha entrado a Lesby Le he seguido Y está a Lesby Como bailoteando En el cuerpo No, no No me lo puede estar cayendo Ernie No me lo puede estar cayendo No, te he visto a ti Alep Pero tú venías conmigo Entonces no sé Escúchame Ernie Ni tú ni tú ¿Dónde estaba el cadáver? ¿Dónde estaba el cadáver? Arriba de electricidad En electricidad Es invisible Se nos puede ligar Braster estaba en electricidad Yo no sé si Braster Ha intentado No, no, no No, no, no Braster, ¿tú estabas en cámaras? Sí Es que suena rayada, tío ¿Cuál? Sabes que la trampilla comunica Lo sabes Comunica Sí Sí, bueno Sí, lo sé Jesús Jesús Alep ¿Puedo confiar en ti? Están entre Braster En mí sí Seguro Mira, me está dando una rabia Esta partida, tío Es que yo no entendí Alep 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 Lo tenía claro de que era Braster Porque cuando Vegetta la ha culpado Antes He dicho ya está Es Braster seguro Porque lo está haciendo Para salvar compañero Porque Braster Me ha intentado culpar a mí Pero Braster no se ha dado cuenta Es que la cámara está la sentía Jesús Vale Alep Lo está haciendo todo Vegetta A ver Me ha callado A ver, a ver ¿Dónde estaba el Braster y Jesús? Por favor Jesús No es En cafetería Jesús No es Porque he ido por reactor He visto a Braster en cámara Braster Espérate Braster, tú te has quitado de cámaras Alep Sí Te has quitado para irme detrás de ti Esto es terrible Escúchame Si es Ernie Lo ha matado Este es Jesús Alep Alep Yo El cuerpo No, no Que Ernie Que Ernie Braster, tú dónde estás En cámaras En cámaras En cámaras Pero es que eso no me Es que cámaras No me sirve porque ha muerto En electricidad Comunica con cámaras Pero yo es que me ha visto Jesús Y es que encima Jesús Mira Ernie Lo que tú me digas Braster No la jugamos Es Ernie Braster Braster Comunica con cámaras Comunica con cámaras Es Braster Braster Es Jesús Jesús No seas tú por favor Jesús Jesús Ya está Es Braster Es Braster Es Braster Es Braster Es Braster Es Braster Cuánta tensión Por favor Braster Independientemente de que me haya visto Ernie ¿Por qué reportas ahí? Vamos Tenía yo razón al principio Que le he visto a la administración reportar el canal Sí 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 Vamos Tensión Tensión Había sido hace un segundo Vamos Que no, que no Pero que yo no decía O sea Yo he tenido un momento ya En el que piden echar a Ernie Porque sí